Hacemos nuestras manos Profesificamos al momento de alabar Toda la atmósfera empieza a cañar Con todo el corazón todos vamos a cantar Canta ya, alabá Dios Hazlo fuerte, aún más fuerte Grítalo en aquel que rey sobre todo Al cantar, todo cambia y nos abraza con su amor A huir, cadena romper y prisiones hoy abrir Profesificamos al momento de alabar Toda la atmósfera empieza a cambiar Con todo el corazón todos vamos a cantar Canta ya, alabá Dios Hazlo fuerte, aún más fuerte Grítalo en aquel que rey sobre todo Más allá, alabá Dios Hazlo fuerte, aún más fuerte Grítalo en aquel que rey sobre todo Más allá, alabá Dios Más allá, alabá Dios Canta ya, alabá Dios Canta ya, alabá Dios Hazlo fuerte, aún más allá, alabá Dios Hazlo fuerte, aún más fuerte Grítalo en aquel que rey sobre todo Aleluya Aleluya